Yo se bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. También me dijo Marriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias por ver el video.